en las imágenes. Esta vez dos integrantes de una banda de extorsionadores fueron capturados justo cuando intentaban cobrar un cupo en una botica en San Martín de Porres. Ha sido rápido el accionar de la trabajadora de este negocio porque finalmente logró su captura. Estos delincuentes de nacionalidad extranjera intentaron cobrar cupo en una botica de San Martín de Porres. Pese a que tenían un arma de fuego, no lograron su cometido, ya que la trabajadora logró activar la alarma a tiempo. Cuando la mujer se dio cuenta de las intenciones de uno de los delincuentes de sacar un arma de fuego, se puso a buen recaudo. Han venido a pedir dinero, decir que tenemos que pagarle una cuota a ellos. ¿Están pidiendo cupos? Ajá. Ya. Y yo tuve que decirles que tenía que coordinar con el señor, en ese caso, para poder alejarme de ahí. Y he logrado alejarme lo más rápido posible porque en sí comenzaron, yo sentí que iba a sacar arma, porque el movimiento que hicieron y pude activar lo que es la alarma, pero igual ellos comenzaron a sonar más lo que es la parte del arma, porque justo enfoca la cámara y se fueron y lo cazaron los policías. Gracias a su rápida acción, los policías les cayeron encima a estos dos jóvenes delincuentes. Los vecinos aseguran que esta zona viene siendo tomada por los ampones y viven en medio de la inseguridad. Esta zona constantemente estamos acechados por los delincuentes. Yo considero, y es la segunda vez que ya están intentando robar acá, este establecimiento. Y creo que ya el Estado tiene que poner la mano dura en esto y, bueno, pues, y protegernos, porque nosotros estamos emprendiendo día a día, salimos a trabajar de temprano y no es bueno, pues, no está bien que estos delincuentes vengan y arrebaten todo el esfuerzo que día a día hacemos nosotros. Acá también a mi hermano le han robado y ser en asco nos dijeron nada. Y por eso no hay seguridad en esta calle, no hay seguridad. Aún ya nos pueden ni salir, ya nos roban, ya vienen con pistola y vienen en este momento. Ambos sujetos quedaron en manos de la policía.